Empieza el tercer partido ¿Cómo es que vuelvo a volver a volver a volver? No vi, de verdad, ¿por qué? ¿Quién sabe? Yo más vi cuando le soltó una patada. Se lo quitó el Vicky. O sea, ¿no lo vi en volgazo? Sí, güey. Lo vi en los volgazos. Se lo quitó el Vicky, güey. Sí, sí, sí. Y luego el Vicky. Si no, te quiero vayas. O sea, ¿quieres entrenar conmigo? Sí. 1-0. Uy, él la regresó con su burda. Mar Jiménez. Lo de la Fraile. Ya no llega Mar Jiménez. 2-0. Arriba Saul Cabello. Todo. Todas las dos. se le cae esa bola en el reboteo no puede hacer nada, Mar Jiménez se lamenta 3-0 antes, pendejo 4-0 buena reacción de su cabello alcanza un truck alfroylin buen tanto, de amor que vienes vamos a hablar 1-4 que canto del juez 2-4 tanto para Omar Jiménez 2-4 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 que buen saque de Omar Jiménez directo al gallinero ni se movió Saúl Cabello 2-4 3-4 3-4 a punto de empatar Omar Jiménez 2-4 3-4 3-4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 15 15 15 15 6-4 no puede conectar bien con esa bola vamos a jiménez 5-6 5-6 la quiso despegar pero no pudo entró el gallinero tanto para Sol Cabello se empareja el marcador 6 iguales no puede conectar el marco 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 7-6 7-6 7-6 arriba Omar Jiménez llegó esa bola llegó bien Saúl la manda hacia atrás ya no corre Omar Jiménez se emparejo de nuevo el partido 7 iguales y llegó esa bola olé lejaita de Saúl llegó con todo Mark Jiménez ahora puede levantar ya se desmadra la clavícula ya se desmadra la clavícula después de esta jugada todavía puede continuar en el encuentro ya se de mañana la clavícula 8-7 Arriba Saúl Cabello bien desturda como lea margiménez suerte dejado bien hoy la alcance de levantar el cabello y de la pendejo tírate al fraile ay que tanto de Saúl Cabello 9-7 tanto para el partido bien de volea al fraile sigue bien Saúl si entra Saúl manda hacia atrás Saúl Cabello la mide bien Omar Jiménez y la regresa con derecha dale que tanto de Saúl Cabello para acabar con el set y el partido de esta semifinal en el trinquete de Tuyo Balco gana Saúl Cabello lado altri Right pero es wieder d ‒ as pen una pues lo